Venga, grabele Se llama Agustín Jaime Bajaba y subía a ver a su vieja que tanto quería Y si no me quedas tú ¡Ay! ¡Ay, Pancho! Dice, ¡vámonos! Ahí vamos mis amigos, oigan Que les gusta la bonachera y no se come ¡Ay! 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 Ano 33, del mes de noviembre Cantaré un corrido, si bien existimos Ano 33, del mes de noviembre Cantaré un corrido, si bien existimos Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía 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 a los siete pasos ahí lo dejaron un amigo le dio de babas en el corazón un amigo del de la invención le dio tres balazos en el corazón un amigo del maravita blanca mi quito dorado murió Agustín Caim por enamorado un amigo del maravita blanca murió Agustín Caim por enamorado hoy nomás Agustín Caim y la borracía de todos chavales ánimo mis amigos no 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 no